Un aplauso para el bombero que salvó toda la fiesta. Bueno, hoy toca, bueno, desde ahorita me voy a ir de vacaciones con unas pequeñas vacacioncitas a Guernabaca, a Morelos, y me agarro la lluvia a la salida de mi casa. Aquí está, inundado el bajopuente del eje 6 y calzada de Clalpan. Y bueno, ahorita tengo que ir por mi hija hasta su casa, no es muy lejos, pero aquí me dice que voy a tardar media hora en llegar. Eje 6 está inundado, inundado, ahorita ya apenas acabo de salir, pero sí está muy inundado. Eje 6, dirección al oriente. Hay que ir con precaución, hay que tomar precaución siempre cuando se pone así. Así pone ahorita está fácil, pero estaba peor hace un ratito. Ahorita, o sea, además hay que ser un poquito cautelosos, porque sí, cuando llueve la gente se apendeja, y aparte de que la gente se apendeja, se, este, pues bueno, aparte es más peligroso, peligroso, es más peligroso por, por el, el, el pavimento bojado. Ahí vamos. Y bueno, pues ahorita ya venimos en camino, ya vamos en camino, mi niña, y yo, ya vamos en camino ahorita. Estoy transmitiendo en vivo en Facebook el recorrido. No sé si se me hace interés, todo, todo lo grabo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bien, ya estamos llegando. Bueno, estamos aquí en la, en la zona de Topilejo, de las, las curvas de Topilejo. De verdad que ya se nos hizo de noche. El asunto fue salir de la Ciudad de México. Aquí a la, a la de derecho, a la de izquierdo, está la Ciudad de México, se ve ahí a lo lejos, pero muy, es un poquito difícil verla. Pero bueno, ya la dejamos atrás. Pues, este, pues bueno, ahí, aquí vamos, ya vamos en camino. Está lloviendo, yo te llevo ya, llegar a la pera. Esta es la rampa de frenado, para quienes se quedan sin frenos antes de llegar la pera. La pera es esta, esta curva que viene, que tiene una forma de pera. Bueno, aquí no está lloviendo, pero, es una curva muy cerrada. Y bueno, desde, desde arriba, pues tiene una forma de una pera. Por eso le llaman la pera. Ya, aquí estamos muy cerca de Tepoztlán. Ya, eso fue la pera. Bueno, ya estamos. Aquí, de hecho, llegué anoche, llegamos anoche. Pero sí me encontré con algunas sorpresillas de aquí de la casa. Las cuales, pues bueno, tenía que, tenía que reparar. Este, estaba rota esta, esta válvula. La cual ya la cambié. Bueno, una vez aproveché, amaneció lloviendo, la ve el carro, la ve el carro. Este, ya puse una antena, la antena provisional. La puse, este, hay que esconder esto. Eh, sí se ve un poquito mal. Pero bueno, ahí está provisional. De hecho, algo que sí se queda aquí, es la, la entrada. La entrada del cable. ¿Por qué? Porque quiero pasar todo el cable por arriba. Nada más que por el momento, no se me, no se, no pudimos. No, no estoy arreglando esto. Por el momento no puede pasar el cable. Eh, me encontré con unas pequeñas sorpresitas de tallitos. Lo que pasa es que aquí, aquí, esta es la casa de mi hermana. No vive nadie, no vive nadie más. Este, este, echo chispas, muchas, muchas chispas al prenderlo. Y otras cosillas más que se tuvieron que hacer, la tarja. La tarja estaba, estaba, tuve que arreglarla bien. Y bueno, esos son detallitos que tenemos que arreglar. ¿Qué están tus salitas, mi amor? Ricas, bien. Bueno, ya venimos de regreso. Donde estamos pasando al lado del Tempo Celan. Bueno, ya nos dirigimos a la pera. Son las once de la mañana, en punto. Yo le calculo estar ahí en casa de mi hija. Para almorzar con Alicia, averiguar el que nos invita a almorzar a Alicia. Por ahí de las doce. Para la una salirnos. Bueno, salirme. E ir a Buenaventura. Así que bueno, ahí vamos. Esta es la, esta curva que viene. Es la que nos, es la que nos va a sacar ahorita la pera. Vamos a ir del kilómetro setenta, venimos del kilómetro cien. Bendita, bendita, bendita ciudad de México. Bueno, hemos llegado a la caseta de Tlalpan. Subo. Uh. Como Ciudad de México, hemos vuelto. Otra espelita. Una de las pulseritas, ¿no? Buenos días. Así tenemos nuestras pulseritas. Que siempre conexionamos. Gracias, hasta luego. Y bueno. Ya llegamos. Ya llegamos a la ciudad de México, mi amor. Aquí están peleando los policías con la ratota. Por ese carro. Un auto robado. Ya estoy llegando. Ya estamos llegando a Buenaventura. Un auto robado. Ya estoy llegando a Buenaventura. Ya estoy llegando a Buenaventura. Las hamburguesas. Ya llegamos. Y llegamos. Bueno, llegué. Hacia dos camas. A dos camas. Bueno, otro día más aquí en Buenaventura. Bueno, el día de hoy tenemos unos 15 años para 450 invitados. Hasta se está poniendo así. No como la semana pasada que fueron 800. Pero bueno, vamos a chambiarle. Ah, quiero que te den olvide que extrañara mi playera de los videos. La cual estaba en Cuernavaca. Y nuestra busquen, busquen y busquen. Vamos a continuar. Bueno, la fiesta no tiene temática. Sino directamente es una fiesta tradicional. Verde, verde. Me gusta ese verde. Así que bueno, vamos a darle. Pues, a imaginarnos que viene Héctor. Porque así ya me espanté en el dado caso de que no venga Héctor. Vamos a continuarle. Y pues bueno, ya terminaron de armar. Está llegando un chingo de gente. Un chingo de gente. Y de verdad es que están viendo los chavales de... A ver, los de la Cuerpo de Risa nos hacen fotografía instantánea. Pero bueno, pues ya se van a arreglar. Vamos a ver. Viola. Toma más que todavía. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahí empezamos. Usted es el papá de la que me enseñó. Mucho gusto, digamos, para un blog de eventos sociales. ¿Nervioso? Poquita, poquita. No se preocupe. ¿Es la única niña que tiene ahí? Es mi única. ¿Pues a ver, a ver, a ver, a ver? Claro. ¿Es de verdad? Igual también tengo una, ya saben. Vamos a ver qué onda. No se pongan. 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 Pues buenvenido. No, bienvenidos a usted. Gracias. Bueno, y todo eso. Gracias. Bien, paúl, pero aquí estamos viendo algo. Vamos a platicar un momentito, a ver cómo está el asunto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? David Belangue. Hago un blog de eventos. Este, cuéntanos qué paquete tenemos para hoy. Hoy es una cabina fotográfica de cuadros. Una lanza perfecta. Para que la que enseñara y cada quien haga sus propios retratos y disfruten. Aparte del retrato, su momento. Ah, ok, perfecto. ¿Cuántas fotos viene incluida tu paquete? Si quieres, consulta con ella. Es la que tiene más detalle. Yo pensé que tú eras el mero mero. Pues sí, pero ella es la que da detalle. Bueno, nos mandaron con la... ¿Cómo se llama? A ver, antes que era, bueno, ¿cómo se llama su... No, sí creo que quieres que pase con ella. Bueno, vamos a molestar a la chica. Oye, ¿sí es cierto? ¿Sabían que hoy es el día internacional del camarógrafo y fotógrafo? No, no sabíamos. Pues muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el paquete del día de hoy? Pues nosotros estamos ofreciendo la cobertura completa del evento. Que viene siendo desde que la peinan... ¿Vinieron hace rato a la sesión fotográfica, no? No, hace rato vinieron a lo de la sesión. Nosotros hacemos ahora sí que el seguimiento del evento. Lo que se haga ya. Igual ofrecemos lo que es la cabina fotográfica. Que es algún estilo que les agrade. Y esas fotos se las pueden llevar los invitados. ¿Cuántas fotos incluye todo tu paquete de las de aquí? El paquete de... Ahora sí que de todo el evento le incluye las 150 fotos. Ya ahora sí que bonitas editadas. Es una edición sencilla. Y las de aquí, pues, no tiene costo para el que lo contrata. Más que nada, nada más con dejarnos estar aquí. Y para los invitados, ellos las pueden comprar. Ah, ya. No hay límite de fotos. Uy, fíjate que nosotros que hacemos aquí la foto instantánea. Sí. O sea, entonces ya nos ganaste el... Creo que sí. Bueno, ya vemos qué onda. A ver, putapotete, nos vemos qué onda. Con el salón, de todos modos, grabamos. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo los buscamos a ustedes? Focus producción. Focus producción. Nada más así, tal cual. No traes una tarjeta o algo así. No, pero cuenta que me regalen una tarjeta. Porque normalmente nos dicen Focus producción. Conozco mucho Focus producción. No, nosotros somos los originales. Ok. Bueno, ellos son Focus producción. Para que los busquemos en Facebook. En Facebook. Y pues bueno. Vamos a darle. Pues mucha suerte chicos. Gracias. Ok. Vamos a darle. Y nuevamente felicidades. O sea, ya hasta sentí feo. Me hubiera quedado en Cuernavaca. Pero bueno. Pues bueno, vamos a ver qué onda. Este, si estos muchachos traen para vendérselas y todo ese rollo. Pues bueno, toma unas fotos nada más del evento. Y pues me... Y pues me voy. Ya para que... Este, pues bueno. Vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que hacen estos muchachos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que me comentan. Ya llegó el Maguiachi. Me comentaron... Me comentan que... Que viene directamente desde... Desde... Jalisco. Vamos a... Vamos a ver... Exactamente quiénes son. Se están poniendo de acuerdo. Dice que vienen desde Jalisco. Pero traen placas de... Del estado... Del establo de México. Así que bueno. Vamos a hablar con ellos. Bueno, estamos aquí con el Maguiachi. ¿Cómo se llaman? Maguiachi Ligo. Esa es clásica de los Maguiachis. Ok. ¿Quién es el Mero Mero? Ahí está. Aquí es el hermano. Parece que todos estamos echando la bola. Enseñala para allá. Tú señalas aquí. Ok, perfecto. A ver. A ver chicos. ¿Con qué vamos a abrir hoy? Vamos a abrir con... Son de la Negra. Perfecto. ¿De dónde vienes? De los Altos de Jalisco. Guadalajara. Yo vengo de Chapala. El señor es de Chapala. Sí se le nota de Chapalito. No, no es cierto. De Cuyoacán. De Cuyoacán. Ah, perfecto. Qué chido. Somos de todo el mundo. Somos una mezcla. Un masticismo. Ok. ¿Desde dónde vienes tú? De México. Soy el único de la ciudad. El único de la ciudad. ¿De dónde vienes tú? De Oaxaca. Oaxaca. Estado de Puebla. Puebla. Soy Hidalgo. Hidalgo. Saludos a Cadreita, Querétaro. Puebla. Puebla. Ya son dos de Puebla. Puebla igual. Tres de Puebla. Estado de Puebla. 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 Mariachi Puebla. Mariachi Puebla. ¿Por qué no se llamó? Ok, muchachos, pues vamos a darle, ¿no? Sí, señor. ¿Con qué van a cerrar? Vamos a cerrar. ¿Con la culebra típica? No. La canción Amigo. Con la canción Amigo. Perfecto. Vamos a ver, vamos a grabarlos y, y bueno. Síganlo, ¿cómo los buscamos en Facebook? Con Mariachi Amigo. Por favor, un like, que solo tenemos tres y necesitamos un like. Ok, ya saben, aquí están, aquí van a aparecer los, los, no, hombrecitos, los datos de los muchachos. Y pues, bueno, mucha suerte, chicos, y a darle, ¿qué hacer? Sí, aquí, lo que vamos, lo que vamos, es que voy a grabarles un video, los muchachos. Aquí, si nos quedamos aquí de este lado, los, la música, bueno, el sonido de los instrumentos va a opacar lo que se oye. Ah, incluso lo del, lo del inflable, el motor y todo ese rollo. Podemos hacer dos, dos tomas, pero únicamente grabar un vlog, o incluso ahí enfrente. Ahí está. Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñé hasta a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, palabra que nunca se irá. Mamá, palabra que nunca se irá. Mamá, palabra que nunca se irá. No puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. Mamá, palabra que nunca se irá. 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 No puedo quedarme sin ti. Pues soy un pedacito de ti, mamá. Se abrieron con el son de la negra. Aquí necesitamos tomar fotografías para el evento, para ellos. ¿Para qué para? Buenaventura. De repente me dio un dolor bien feo, pero bien feo en la cabeza. Oh, de veras, es cierto. El día de hoy hay nueva asistente. ¿Cómo te llamas? Hola, Samantha. No, es Samantha. Samantha, nos estás apoyando aquí. Sí, un ratito, estamos aquí nuevas. Realmente, no te veo muy nueva, que digamos. No, no es cierto. Ay, yo sí. Pero bueno, pues vamos a dejarte trabajar. Ok, saluditos. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a mover carros, ¿no? Vamos a mover carros. Vamos a hacer la de valet parking. Me toca el pointer. ¡Pido el pointer! El pastel. Esto es estándar. Aquí, el Volkswagen es un poquito raro con respecto al tamaño de la caja de velocidades. Y vamos, hice lo que no debía haber hecho. Primero te subes a un auto. Primero te subes a un auto. Arreglas tus espejos. Arreglas los espejos. Para que esté cómodo para ti. Neta, cuando me dijiste que hay unos carros bien feos, neta que no te creí. Sí, sí. Sí, este, este, este. Eh, qué diferencia de este otro carrito que me tocó. Es un... Este... Debe ser un Polo. No estoy muy seguro. De Volkswagen. Con dirección electromecánica. No, perdón. Electro asistida. Y todo muy rico. Muy rico. Se siente. Se siente este. Pues vamos. Oh, y cómo desboca. ¡Ah! Si no conozco el carro. Si no conocemos el carro hay que... Hay que este... Andar. ¿Listo? ¿Qué es que anda? Es donde viene y viene. Los raneleros. Ahí viene el borrachopa. ah ah ahí va uno de nuestros antiguos clientes muchos muchos eventos he venido y grabado y nunca 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 he hablado con él ni bueno siempre lo ponen de repente pero nunca he hablado nunca he tenido ese cómo se dice esa es esa ese momento para darle su crédito vamos deprisa con gerardo cuántas veces has hablado con nosotros nunca habíamos hablado bien contigo es él es el dj de aquí de la casa y bueno cómo te vamos cómo te encontramos gerardo bien trabajando y dando el duro al evento ya sabes siempre ocupados pero bien perfecto le ganas estás en facebook o algo así si ya estamos ya vamos a próximamente las redes sociales de facebook ya estamos en twitter y próximamente ya la página www.lizar ahí está perfectos aquí van a ser los datos que aquí de gerardo para que lo contacten y todo eso no hace buena hace buena chamba realmente así que de hecho es quien sonoriza gestor y está sonorizando pero bueno hay que darle vamos a darle porque si están está un poquito presionado es enorme y ahora vamos a recibir a jolica rodríguez y tomás gonzález padrinos del último juguete fuerte el aplauso para ellos que se escuche fuerte el aplauso para sus padrinos del último juguete la cocina aquí bien rico para ser chilaquiles para ser chilaquiles verdad para ser chilaquiles que rico va a ver si aguantamos tantito chilaquiles pero del menú fue este como se llama misiote y misiote paste frijolito estaban bien ricos eso sí yo no estoy haciéndole la barba a la cocinera no bueno vamos a continuarle no 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 nos merecemos otra los lobos de Cantoya un aplauso para el bombero que salvó toda la pista realmente son peligrosos los chingados lobos de Cantoya que es mas ligero ahi va ahi va esta eso nunca había visto pirotecnia así bueno creo que tal vez si no se pero como esta esto que es lo que hay en las grandes esta diseñado mediante unas bolas unas bolas que le llamamos esferas que pueden ver aqui y esta bola es la que detona la bomba el piquito de abajo el piquito de abajo detona la bomba para que suba y despues ya tiene un retornador secundario que es la que explota la bomba eso es lo que se ve asi y lo que hace que se vea y lo que hace que se vea y creo que no se bueno asi es esto de ese despapalle pero bueno vamos a continuar bueno ya termine este no me puedo ir sin mis chilaquiles y bueno ya saben dejenme sus comentarios aqui abajo suscribanse al canal este hagan lo que sea si no les si no les gusta el video eh este dile al chico este yo soy el del videoblog es una vecina no vecina no invitada invitada que tal que te pareció la fiesta perfecto el lugar háblanos del lugar te gusto el lugar el jardin el jardin igual cuando hubo viento igual un poquito mas de proteccion bueno del viento no es culpa de nosotros pero bueno que bueno que se divirtieron y pues nos vemos nos esperamos mas en otras ocasiones mas por acá hasta luego un cliente satisfecho pero bueno ya saben dejenme sus comentarios todo aqui abajo si no les gusta si no les gusta el video compartanselo a alguien que les caiga mal y si les gusta el video compartanlo denme un pulgar arriba y bueno chao saludo por el bombero salud por el bombero salud por el bombero salud por el bombero ok después de esto vamos a invitarlos a la pista Gracias.